¿Cuándo comenzó a celebrarse este día? Fue en el 1620, cuando un barco llamado el Mayflower, con más de 100 colonos ingleses, cruzaron el Atlántico y se instalaron en Massachusetts en la colonia de Plymouth Rock. Es decir, que atravesaron desde Inglaterra y el motivo que les trajo fue la persecución que la iglesia anglicana estaba desarrollando sobre los protestantes o cristianos evangélicos. Se estaban matando, se estaban apresando y estos más de 100 colonos huyeron desde Inglaterra para venir a buscar refugio en el nuevo mundo. En el primer invierno que tuvieron que afrontar aquí esos más de 100 colonos, murieron aproximadamente la mitad de ellos y encontraron que indios nativos que se estaban habitando este país les brindaron ayuda y comenzaron a apoyarles, a enseñarles a cultivar maíz, a brindarles semillas para que ellos sembraran. Este grupo de indios se llamaban los huampanoac y este grupo de indios que fueron muy amigables, afables, ayudaron a estos colonos ingleses que aprendieron a sembrar, a cultivar y el año próximo en el 1621 recogieron una cosecha tan grande y tan bendecida que ellos quisieron dar gracias a Dios. Y reuniéndose todos e invitando al jefe de los indios en un total de unos 90 vinieron y celebraron un día de acción de gracias a Dios por las cosechas tan grandes que habían recibido. Hago un paréntesis para decir que no en vano a América se le llama el granero del mundo porque se le dio gracias por la cosecha y Dios bendijo a esta nación que es la nación proveedora de granos para el mundo entero. Así surge el día de acción de gracias o sans giving y vemos como estos 90 indios con su jefe y los colonos que quedaban agradecen a Dios. Fue después de la independencia de Estados Unidos que el primer presidente que ustedes conocen se llamó George Washington sugirió al Congreso que el 26 de noviembre se escogiera como fecha para que toda la nación le diera al unísono gracias a Dios. En el 1863 el presidente de entonces Abraham Lincoln estableció que fuera el cuarto jueves de noviembre se escogiera y estableciera para que toda la nación diera gracias al Señor y hasta el día de hoy se establece esta fecha del cuarto jueves de noviembre como día de acción de gracias. ¿Y qué papel tienen los pavos o ajalotes o anajos o como usted le quiera llamar? Sencillamente sencillamente que cuando estos colonos estaban en su llegada por el frío hambre crisis apareció una manada de guanajos que ellos pudieron tomarlos para comer y entendieron que Dios se los ofrecía por eso el plato preponderante en el día de acción de gracias es el guanajo más es usted a algunos les gusta asado mechado preparado en fricassé pero lo cierto que este es el plato especial y las calabazas los pudines pasteles que se hacen es porque este día se agradece las muchas cosechas que Dios les dio a estos colonos y nos da todavía a nosotros cuánto dan gracias a Dios gloria al Señor le damos gracias a nuestro Dios yo quisiera compartir tan solo un versículo del salmo 75 y es el versículo primero salmo 75 versículo 1 donde nos dice la palabra gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas te damos gracias en este día Señor gracias por tantas bendiciones gracias por todos mis hermanos gracias por esta iglesia centro de avivamiento cristiano gracias por la familia de cada uno de nosotros gracias te damos por el salvador que enviaste al mundo a redimir nuestros pecados en este día damos gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Jesús fíjese como dice este versículo 1 del salmo 75 gracias te damos oh Dios gracias te damos se atreve usted a darle gracias a Dios gloria al Señor guardar silencio no es correcto cuando somos portadores de bendiciones que hemos recibido de otros darle honor a quien lo merece es bíblico y a Dios le agrada cuando su pueblo le alaba y es agradecido fíjense como le dieron gracia a los colonos por la primera cosecha y todavía Dios sigue bendiciendo América gloria al Señor aleluya la primera parte de este versículo 1 del salmo 75 nos dice gracia te damos oh Dios gracias te damos y yo le digo a ustedes demos gracias a Dios demos gracias a Dios porque debemos dar gracias a Dios es que la gratitud es la manera de expresar agradecimiento hacia alguien que nos ha hecho bien y gracias es la palabra que lo expresa cuando usamos esa sencilla palabra gracias expresa la gratitud que nosotros sentimos hacia nuestros congéneres que han actuado correctamente con nosotros beneficiándonos o con Dios nuestro gran Dios a Dios le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos nuestra existencia nuestra vida la salud que nos da la familia la iglesia nuestra segunda familia los bienes materiales que el Señor nos da etcétera y le debemos todo lo que nos ha prometido en esta vida y en la vida por venir no solamente damos gracias por lo que Él nos ha dado damos gracias por lo que nos está dando y damos gracias por lo que nos dará mientras estemos en esta tierra pero también todo lo que Él ha prometido para la vida eterna que es lo que nos hace estar en este lugar adorándole porque creemos en Él y en sus promesas Matthew Henry el célebre comentarista de la Biblia fue un día asaltado por unos ladrones le quitaron su bolsa de dinero lo despojaron de lo que tenía y ese mismo día Él escribió en su diario de la siguiente manera sea yo agradecido oiga usted había sido asaltado le habían quitado todo lo que tenía y escribió en su diario sea yo agradecido y puso en primer lugar porque nunca antes me habían asaltado Dios gracias a Dios porque esa era la primera vez gracias doy porque nunca antes me habían asaltado en segundo lugar dijo Matthew Henry doy gracias porque solamente me han quitado el dinero y no la vida hay a quien lo matan por una cadanita lo matan por 20 dólares en segundo lugar doy gracias porque solamente me han quitado el dinero y no la vida en tercer lugar doy gracias que si me hubieran tomado todo lo que poseía no había sido gran cosa estaba en la escuela de los arrancados en tercer lugar doy gracias gracias porque si me hubieran tomado todo lo que poseía no habría sido gran cosa pero en cuarto lugar escribió Matthew Henry en su diario doy gracias que yo haya sido la víctima y no el victimario que yo haya sido la víctima de los ladrones y no un ladrón que acertaba a otro doy gracias a Dios por esas cuatro cosas escribió Matthew Henry porque es la primera vez que me asalta porque me quitaron el dinero y no la vida porque si me lo hubieran quitado todo no hubiera sido nada pero doy gracias porque fui al asaltado y no el ladrón que asaltó a otro cuánto dan gracias a Dios aleluya y es que nosotros le tenemos que dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo como dice la escritura dad gracias a Dios en todo que fácil es darle gracias a Dios cuando las cosas no salen bien alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas que cosa buena pero yo le alabo desde mi quebranto a este Cristo Santo se glorifica dentro de mi pero yo le alabo desde mi quebranto este Cristo Santo se glorifica dentro de mi hay que alabar a Dios cuando las cosas te salen bien pero hay que alabar a Dios cuando las cosas te salen mal hay personas que les cuesta trabajo agradecer y es porque no son agradecidas personas personas que piensan que se lo merecen todo y viven equivocadas hay personas que usted le puede regalar un saco de oro 24 que no le dan las gracias que usted puede hacerle el favor como me mortifico yo cuando estoy en el banco estoy en una tienda y veo que viene una señora y yo le abro la puerta estoy allí un minuto esperando que pase y cuando pasa no dice ni gracias deja que te vuelva a ver aquí que te voy a abrir la puerta otra vez pero es que hay personas que no son agradecidas hay personas que les cuesta trabajo dar gracias un paciente llegó al médico cierto día el médico lo había tratado lo había aplicado todo tipo de tratamiento y por último le dijo miren lo que le voy a decir empieza a darle gracias a todo el mundo por lo mínimo que le haga lo más pequeño que le déle gracias déle gracias déle gracias déle gracias usted verá que se va a poner bien porque es una virtud ser agradecido gloria al señor pero hay personas mis queridos hermanos que les cuesta trabajo no solamente darle gracias al prójimo que le hace el bien sino levantar las manos para darle gracias a Dios se cree que Dios es una maquinita que nada más es para pedir para pedir para pedir para pedir no tienes que darle gracias tienes que ser agradecido como dice la palabra en el colosense 315 el apóstol san pablo escribió a los colosenses diciendo la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y ser agradecido agradecido hay que ser agradecido tenemos que ser agradecido mire mire esto que le voy a contar una mujer no podía tener hijos se hizo tratamiento de todos tipos y no lograba salir en estado y fue a la iglesia el pastor oró por ella meses orando por ella hasta que salió en estado cuando esta mujer parió era una mujer pobre llevó cinco dólares a la iglesia y le dijo esta ofrenda es acción de gracias a mi Dios porque yo era una mujer que no podía tener hijo y Dios me permitió concebir cuando el niño cumplió un año volvió a la iglesia y llevó diez dólares y le digo al pastor aquí traigo esto es un esfuerzo para mi diez dólares porque mi niño ha cumplido un año y Dios me lo dio cuando yo no podía tener hijo pero cuando el muchacho cumplió dos años se murió murió el niño a los dos años y esta mujer fue a la iglesia y llevó veinte dólares y le dijo al pastor aquí traigo esta ofrenda de veinte dólares yo no tengo como sostenerme pero quiero agradecer a Dios el pastor se quedó sorprendido al ver que el niño se había muerto esta mujer cuando salió en estado dio cinco dólares al cumplir un año el niño dio diez dólares ahora se muere el niño a los dos años y da veinte dólares y le dice ¿y por qué usted da veinte dólares si en medio de su sufrimiento usted debe estar acongojada triste por todo lo sucedido la muerte yo le doy gracias a Dios porque Dios me permitió tener un hijo cuando no podía me permitió disfrutarlo un año y Dios que es el dueño de todo ser humano me permitió tenerlo dos años conmigo él se lo llevó porque a él le pertenece pero yo quiero darle gracias porque me lo tuvo dos años conmigo aleluya qué lindo es el agradecimiento qué lindo es que nosotros podamos ver personas agradecidas qué lindo es que nosotros sintamos hermanos en nuestros corazones agradecimiento al Señor no piensa usted que usted pudiera estar en este momento en el reparto boca arriba en qué reparto vive usted en Coral Gable en Hiale en Miami Miami Lake Hiale Garden donde vive usted pudiera usted estar viviendo en el reparto boca arriba no lo conoce sin embargo mire está gozándose aquí en la iglesia dándole gracias a Dios en el día de acción de gracia por la vida la salud pero qué bueno pero qué bueno mis queridos hermanos es cuando nosotros recibimos una acción correcta de alguien un beneficio de alguien cuando una persona actúa correctamente con nosotros legalmente lo menos que podemos decir es gracias Dios agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento y en agradecimiento les sirvo a mi Señor agradecimiento canta ahí en mi corazón canto de alegría elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento y en agradecimiento y en agradecimiento les sirvo a mi Señor yo les sirvo al Señor les sirvo a mi Señor tú les sirves al Señor y en agradecimiento y en agradecimiento les sirvo a mi Señor ¿cuántos le dan gracias? gracias pero este salmo 75 nos dice gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre pues cercano está tu nombre su nombre está cerca está más cerca de lo que tú piensas el nombre del Señor está cerca de ti lo dice este salmo gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre el nombre de Dios representa su presencia y él dijo que estaría todos los días con nosotros con nosotros eso lo establece el salmo 145 18 tú estás con nosotros oh Dios pero cuando nosotros leemos Efesios 2 13 vemos como en esta porción de los Efesios 2 13 nos dice la palabra Efesios 2 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo no solamente el nombre de Dios está cerca de nosotros sino que nosotros estamos cerca de Dios estamos cerca del Señor y es que el nombre de Dios representa la presencia de Dios vemos mis queridos hermanos que él está cerca de nosotros pero nosotros estamos cerca de él si su nombre está cerca debemos hacer como los serafines de Isaías 6 que continuamente están diciendo santo, 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 santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria no podemos cesar de alabar a Dios tenemos que hacer como los serafines de Isaías 6 pero tenemos que hacer como los 24 ancianos de Apocalipsis 4 10 que dice que está el trono de Dios y hay cuatro seres vivientes igual que los que estaban en la visión de Isaías 6 dice que tienen seis alas y están llenos de ojos delante y detrás por donde quiera pero estos cuatro seres vivientes que uno tiene cara de león el otro tiene cara de oveja o carnero el otro tiene cara de hombre y el otro tiene cara de águila volando y dice que cada uno de estos seres vivientes continuamente están diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos está en el trono de Dios alabando a Dios porque a Dios le agrada a los que le alaban anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad que continuamente estén diciendo por lo bueno y por lo malo gracias Señor santo eres santo eres tu nombre está cerca de mí yo estoy cerca de tu nombre y lo único que me resta es alabarte darte gracias bendecirte alabado el Señor gloria a Dios debemos también hacer con el prójimo como Dios hace con nosotros si Dios nos bendice debemos nosotros también bendecir a los que nos rodean debemos esforzarnos por ayudar al prójimo muchas veces nosotros estamos como el guajiro Antonio menos mal que aquí no hay ningún Antonio esta mañana que oraba Dios diciendo bendice a mi mujer María a mis cinco hijos a mí y a nadie más no, no podemos hacer así bendíceme a mí y nada más no tenemos que buscar que los demás sean bendecidos que los demás se salven que los demás reciban la palabra poder ayudar al prójimo al necesitado tenemos que sentir placer cuando podemos ayudar a alguien porque nosotros somos objeto de la ayuda de alguien y fue precisamente en la época de los hugonotes franceses cuando una joven inglesa fue a Francia a educarse esta joven inglesa viajó a Francia a recibir educación en una escuela de los hugonotes en París los hugonotes se le llamaban a los cristianos protestantes evangélicos de Francia y esta muchacha fue a estudiar en una escuela de los hugonotes y pocos días antes de la fatal matanza de San Bartolomé quiero decirle a usted como dato histórico que se le llamó a la matanza que hicieron sobre los evangélicos franceses sobre los hugonotes se le llamó la noche de San Bartolomé donde dieron muerte en Francia a todos los cristianos a todos los evangélicos y si hoy Suiza ese país frontera con Francia si hoy Suiza goza de ser el país que tiene la mejor industria relojera del mundo es porque los hugonotes franceses fueron los que llevaron a Suiza el conocimiento y la tecnología de la mejor fabricación de relojes hoy Suiza es el país que fabrica los mejores relojes del mundo porque todos esos hugonotes franceses en la noche de San Bartolomé cuando se le estaba dando muerte muchos miles huyeron a Francia y se establecieron en Francia pero días antes de que ocurriera la noche de San Bartolomé y la matanza de los hugonotes esta joven inglesa que fue a estudiar a una escuela de hugonotes a Francia dice que ella y alguna de sus compañeras estaban paseando por una avenida en la ciudad de París en la cual había varios sentinelas de guardia y dice que cuando ellas pasaron uno de los sentinelas de los guardias que estaban allí vigilando estaba de servicio y uno de ellos le dijo a estas jóvenes que pasaban por favor ustedes me pudieran traer un vaso de agua estoy enfermo tengo fiebre pero no puedo abandonar mi puesto porque me matarían no puedo salir a buscar un vaso de agua ustedes me pudieran traer un vaso de agua sin embargo aquellas muchachas con un gesto irónico y despreciativo siguieron su camino pero esta joven inglesa cuando habían caminado un poco dejó el grupo fue buscó un vaso de agua y se lo llevó a este soldado enfermo cuando el soldado recibió el vaso de agua le dio las gracias y le dijo yo quiero saber tu nombre y en que lugar vives y esta muchacha le dio su nombre y le dijo en que casa ella estaba viviendo días más tarde la noche de San Bartolomé cuando se le daba muerte a los cristianos este soldado fue a la casa donde estaba esta joven y la sacó y la salvó en agradecimiento por la postura que ella mantuvo llevándole aquel vasito de agua cuando él estaba con fiebre enfermo todos los demás de la casa murieron pero este soldado salvó a esta muchacha y es que nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer cuando Cristo les dijo a los discípulos por cuanto me viste y desnudo y me viste me diste vestidura para cubrir mi cuerpo por cuanto me viste enfermo y me sanaste por cuanto me viste hambriento y me diste de comer y de beber por cuanto me viste preso y me visitaste Señor y cuando cuando tú estuviste preso desnudo hambriento sediento cuando por cuanto lo hiciste a uno de esos mis pequeñitos a mí lo hiciste y nosotros los cristianos si bien tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado no nos podemos olvidar de que el Señor nos envió a predicar y a predicar con el ejemplo y a usar del amor que es el vínculo perfecto que lindo que este salmo nos dice demos gracias al Señor demos gracias pues cercano está su nombre contemos sus maravillas contemos sus maravillas y nosotros tenemos que contar las maravillas de Dios porque es una forma de agradecer lo que Él hace por nosotros y dar a conocer al mundo su deidad fue el rey Nabucodonosor de aquel primer imperio babilónico cuando Nabucodonosor expresó en Daniel 4 37 yo alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo yo yo alabo engrandezco y glorifico al Dios del cielo y tú también le alabas también le glorificas también le adoras cuando nosotros buscamos en el profeta Daniel podemos ver allí en el capítulo 4 de Daniel el versículo 2 como nos dice este rey Nabucodonosor desde el verso 1 Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz os sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación conviene diga conviene conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo cuantas cosas ha hecho Dios contigo y te cuesta trabajo abrir la boca para decirle a otro lo que Dios puede hacer por ellos también pues lo hizo contigo tenemos nosotros que proclamar como dice este salmo 75 contemos sus maravillas fue este hombre llamado el gadareno este hombre endemoniado que tenía según algunos dicen que una legión romana tenía cuatro mil soldados otras que tenía cinco mil quinientos pero cuando Jesús le preguntó a este endemoniado como te llama el endemoniado dijo me llamo legión porque somos muchos entre cuatro y cinco mil quinientos demonios estaban metidos dentro de este hombre y en un instante Jesús le liberó y al poco rato dice que este hombre estaba vestido calzado y en su juicio cabal la gente le trajo ropa porque estaba desnudo le trajo calzado y estaba a los pies de Jesús calzado y vestido pero los que habitaban en la región de gadara al ver que al salir los demonios entraron en una piara de cerdo de dos mil cerdos que se precipitaron al mar salieron los dueños y le dijeron a Cristo que se fuera que no lo querían en su contorno Jesús fue hacia el mar de Galilea a tomar la barca que lo había traído para regresar no lo dejaron los habitantes de gadara que entrara gadara si solamente a la entrada en este cementerio que estaba este endemoniado Jesús liberó ese hombre que posiblemente sería el peor caso que hubiera en gadara que no hubiera hecho si lo hubieran dejado entrar a gadara pero lo expulsaron le dijeron que no quería que entrara porque se habían muerto los dos mil cerdos ahora cuando Jesús se va a ir va a montar en la embarcación aquel que había sido endemoniado que ahora estaba en su juicio cabal le dijo al Señor déjame ir contigo mire el que pruebe la bondad de Dios el que prueba la bendición de Dios no se aparta de los caminos del Señor aquel que se aparta de los caminos del Señor es porque no lo había conocido porque el que prueba la benignidad y la bondad y el amor de Cristo nunca le vira las espaldas al Señor y cuando Jesús se va al gadareno le dice déjame ir contigo yo quiero seguir contigo pero que le dijo el Señor Jesús lo dijo no anda y vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido de ti misericordia una forma de agradecimiento es contar lo que Dios ha hecho una forma de alabar a Dios es proclamar la grandeza de Dios el señorío de Dios la bondad de Dios las bendiciones que Dios nos da testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida ese es el mensaje más poderoso que hay cuenta las maravillas del Señor contando las maravillas del Señor estarás dándole gracia al Señor estarás alabando al Señor tú y yo debemos contar al prójimo las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros y de esta forma estaremos mostrando agradecimiento cuántos son agradecidos acá cuántos sienten agradecimiento hasta los animales son agradecidos si usted busca en la internet se encontrará un caso singular dice que en las playas de Brasil llegó a las playas de Brasil un pingüino estaba lleno de petróleo estaba herido no podía comer porque su cuerpo todo estaba lleno de petróleo estaba herido dice que en las inmediaciones de estas playas donde este pingüino afloró vivía un campesino este campesino se llama Joao y dice que Joao caminando por la playa vio el pingüino tuyido lleno de petróleo herido lo tomó lo llevó a su choza lo lavó le quitó el petróleo vio que tenía heridas empezó a curar sus heridas y le dio sardinas a comer este pingüino todos los días Joao le daba sardinas lo mantuvo con sardinas hasta que sanó de sus heridas cuando sanó de las heridas y ya tenía vitalidad Joao tomó al pingüino que le puso por nombre tin tin y lo llevó a la playa donde lo encontró para que él se echara a la mar y fuera hacia Argentina el lugar donde este tipo de pingüino habita y dice que Joao llevó a tin tin a la playa y lo echó al mar y el pingüino se fue pero lo llamativo es que todos los años tin tin regresa a esa playa para ver a Joao y cuando personas vienen a a cogerlo a tocarlo no se deja tocar por nadie cuando llega Joao y lo carga dice que el pingüino le empieza a dar besos mostrando agradecimiento por aquel que le salvó la vida y lo mantuvo y todos los años tin tin regresa a las playas de Brasil al lugar donde vive Joao para ver al que le salvó la vida cuánto agradecimiento tenemos que sentir hermanos por aquel que nos ha salvado por aquel que vino a este mundo dejando su trono de gloria por aquel que llamándose Dios no tuvo en poco dejar su trono de mármol para tomar un cuerpo humano y salvarte a ti y a mí quizás un día tengamos la oportunidad de tin tin de darle un beso al Señor decirle cuánto agradecimiento sentimos por lo que has hecho por nosotros piense usted por un minuto dónde estaría usted si Cristo no lo hubiera salvado yo sé dónde estaría yo quiere que le diga dónde estaría yo en el reparto boca arriba razón la primera carrera que empecé a estudiar fue la aviación mi carácter era militarista aún cuando estudié la carrera de medicina estaba listado en el ejército y portaba un arma y mis intenciones siempre eran guerreristas por eso Dios me llamó para que guerriera contra el diablo para que salvara alma predicara su palabra pero yo sé yo sé que yo estaría muerto porque en acciones de guerra yo mandé mi nombre para ir a las acciones de guerra y mi temperamento no me hubiera permitido la retaguardia yo hubiera ido en el frente yo sé que yo estaría muerto hace muchos años y que esta bella señora que me tiene por esposo no me hubiera conocido lo mejor yo tengo que darle gracias a Dios porque estoy vivo porque él me cambió el rumbo de mi vida cuánto de lo que estamos aquí quién sabe cuál era el sendero que andábamos quién sabe cuál era las prácticas vicios costumbres que teníamos de algún lugar Dios nos sacó pero no es de dónde nos sacó es de dónde te quiere sacar porque quizás en este día escuchando la palabra tú reconozcas que Jesús te quiere ayudar te quiere salvar te quiere bendecir quiere cambiar el rumbo de tu vida para que tú también sientas agradecimiento a él y puedas decir señor gracias gracias por haberme salvado gracias por haberme sanado Gertrudis me decía en días atrás la hermana Gertrudis en este viaje allá Israel me decía pastor recuerda cuando me detectaron el cáncer que yo tenía en abdomen que usted oró por mí y Dios me sanó cuántas cosas el señor con nosotros cuántos milagros cuántas maravillas cuántas bendiciones pero más que todo eso la salvación que Cristo nos ha dado por eso dice el salmo 75 1 gracias te damos señor gracias te damos pues cercano está tu nombre contemos sus maravillas anunciemos el nombre del señor y será muestra de agradecimiento hablar de lo que él ha hecho por nosotros le invito a orar señor te damos gracias te bendecimos en este día te damos gracias señor por la salvación el perdón la liberación la salud la familia la iglesia la bendición que nos has dado la economía el trabajo las puertas que se abren delante de cada uno de tus hijos pero sobre todo gracias por habernos salvado por darnos un lugar en el cielo contigo por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida eterna hay agradecimiento en nuestros corazones te damos gracias señor cuánto le dan gracias te damos gracias señor gracias te damos Jesús alabado tu nombre señor gracias gracias te damos Jesús mientras usted mantiene sus ojos cerrados orando yo pregunto a los amigos que nos visitan en este día si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo y usted quiere que Cristo le salve y le bendiga y le haga un hijo o una hija de Dios si quiere usted disfrutar del perdón la gracia el favor y la benevolencia de Dios si quiere decirle a Cristo yo te invito ven y sálvame mora en mí levante su mano y voy a hacer una oración por usted hablo con los amigos que nos visitan hablo con aquellos que nos están visitando y llenan nuestro corazón de alegría si usted quiere entregarle su vida a Cristo si usted quiere decirle a Cristo yo quiero que tú seas mi Dios que tú me salves levante su mano simplemente con levantar su mano basta Dios le bendiga allí se levanta una mano quien más le dice a Cristo sálvame quien más le dice al Señor yo quiero la salvación Dios le bendiga otra mano se levanta quien más otra mano se levanta Dios le bendiga otra mano se levanta Dios le bendiga quien más levanta su mano y le dice a Cristo sálvame Señor gloria a Dios Dios le bendiga quien más levanta su mano y le dice a Cristo yo quiero esa salvación yo quiero esa protección, esa bendición para agradecerte siempre por la salvación que me das si hay alguien más que todavía no se ha decidido y quiere decirle a Cristo sálvame a mí también bendíceme a mí yo quiero la bendición tuya yo quiero la ayuda tuya levante su mano usted también voy a orar por usted para que Dios te bendiga gloria al Señor quiero pedirle a los que levantaron la mano tenga la bondad y venga aquí voy a hacer una oración por usted para presentarle a Dios como un hijo como una hija de Dios como alguien que quiere la salvación que Cristo te brinda venga gloria al Señor aquí, por aquí gloria a Dios gloria al Señor cuánto dan gracias por estos hermanos que bueno gloria al Señor si hay alguno más que quiere añadirse al grupo Dios le bendiga Dios le bendiga mírese de frente para acá Dios le bendiga Dios le bendiga si hay alguien más queremos también bendecirle gloria al Señor pírense de frente hacia mí gloria al Señor gloria al Señor no se van a asustar mucho mi esposa hace dos noches estábamos en la casa cuando llegamos y tomó el celular y me dijo a ver si tú reconoces a esta persona y cuando cuando me enseñó la persona dije ay no me asuste de esa manera porque Dios le bendiga a usted también me enseñó la foto de una persona que oígame me quedé asustado pero ustedes no se van a asustar mucho un poquito nada más quiero decirle que el paso más importante que uno da en la vida es este que uno da en la vida